Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estoy grabando el consultorio que dije que iba a grabar y nunca grabé Perdón si hay ruido de fondo, pero tenemos que tener la puerta abierta porque nos morimos de calor Y bueno, estoy intentando que más o menos se vea bien todo, me he puesto ahí el aro de luz Bueno, como habéis visto, me he hecho un café Y me voy a poner a contestar las preguntas que me hiciste por Instagram Que bueno, os dije que hiciéramos un consultorio, no tenía por qué solo ser fitness Aunque ya sabéis que el contenido del canal va más o menos derivado a eso O un poco de estilo de vida o algo así parecido, no lo sé muy bien la verdad lo que es el canal ahora mismo Pero lo que os decía, quería hacer un consultorio con vosotros Que no solamente fuera fitness, que no fueran preguntas sobre mí Sino pues qué pienso sobre ciertos temas o dudas que tenéis sobre nutrición, sobre entrenamiento o cosas así Es un mix de todo la verdad Tuvo bastantes preguntas, la verdad que bien Así que, vamos con ello Vale, primera pregunta Y es, no es fitness, pero te consideras PASS Y si es así, ¿cómo influye esto en tu vida en general? Vale, me gusta esta pregunta Y la pongo la primera porque, bueno, porque es de las primeras que me hicieron Y me gustó, me gustó bastante Porque yo hace un tiempo, hace ya varios años Cuando vi todo el tema de ser PASS Hice un test en internet súper sencillo, que lo puede hacer cualquiera Y obviamente salí como que sí Que no era una persona súper altamente sensible Pero que sí que era una persona pues altamente sensible O como que sí que era PASS Leí hace muchísimo tiempo sobre esto Y seguramente que me deje un montón de cosas en el tintero Y si queréis poner en los comentarios pues Alguien que esté más informado que yo Que es ser PASS Pues adelante, podéis hacerlo Pero bueno, PASS al final es persona altamente sensible O que es demasiado sensible Yo diría incluso vulnerable Y que empatiza demasiado Entonces, vulnerable sobre todo Porque le afectan demasiado las cosas externas Que ella no puede controlar Y esto a lo que voy Por ejemplo, yo antes pensaba que sí Que era bastante así Y posiblemente creo que es algo Que con la personalidad que he ido evolucionando bastante Haya dejado de ser PASS Antes sí que tenía muchísima más sensibilidad Antes sí que empatizaba muchísimo más Antes sí que me afectaba muchísimo Todo lo externo Que no tenía que ver conmigo Que yo no podía controlar sobre todo Pero ahora la verdad que Me he hecho una coraza bastante grande Y estoy mucho mejor sobre eso Y creo que no soy PASS La verdad Si eres PASS Pues lo que os digo Tienes demasiado O sientes demasiado Perdón por el ruido de la calle Pero es que hace muchísimo calor Y no podemos tener la ventana a cerrar Entonces, pues creo sinceramente Que no soy PASS Y creo que no me afecta mucho Porque si no ya estaría loca Los comentarios que hace el resto sobre mí O sobre la gente de mi alrededor O cualquier otra cosa Antes creo que sí que era mucho más vulnerable Sobre eso Pero he ido creando una personalidad Que no lo es Hay muchísima gente que lo es Y hay que tener cabeza y conciencia De que hay gente que le afecta muchísimo Los comentarios del resto Y que no hace falta Si no te dan tu opinión Dar tu puta opinión Eso lo dije una vez en un vídeo de Iván Y es que lo pienso totalmente Vale Una chica Carol me preguntó Ayunos Ritmos circadianos Ser antisocial Huir de protocolos Y obligaciones sociales No sé muy bien Si quieres que te dé mi opinión Sobre todo este tipo de cosas O quieres que haga un mix De todo lo que pienso sobre esto Pero bueno Yo voy a hacer un mix De todo lo que pienso sobre esto Y adelante Tema de ayunos Ritmos circadianos Toda esta dinámica Del lifestyle Del estilo de vida De todo esto Creo que está muy sobreestimado O sea No sé cómo se dice Está demasiado sobrevalorado No soy Nada partidaria O sea No es que no sea partidaria De los ayunos Si quieres hacer ayuno intermitente Porque tu vida Se cuadra perfectamente Hacer un ayuno intermitente Adelante Si sientes que tienes Más lucidez Al trabajar Te sientes más activo Te encuentras mejor Mejorar tus digestiones Porque eso sí que creo Que bueno Obviamente es efectivo Tener X horas Entre comidas Mejorar tus digestiones No sientes tanta Hidratación abdominal No sientes tanta letargia Etcétera Etcétera Y además No te produce hambre No cuadra totalmente Con tu estilo de vida Pero si tú eres una persona Que tío Te encanta desayunarte Unas tostadas Estar en ese momento Chill de la mañana Como hago yo Que me pongo a hacer Pues las cosas que tengo que hacer Me la apunto a la agenda Y estoy tranquila Yo que sé Que eres una persona activa Que necesita esas calorías Creo que está súper sobrevalorado Y que tampoco No sé Yo siento lucidez Y siento espabilé También cuando he desayunado También según Si eres una persona Que te vas a hacer Unas tostadas Con aguacate Huevo Mantequilla Y no sé qué leches Para luego estar Todo el día sentada Pues obviamente Ese no puede ser tu desayuno Porque obviamente Te va a dar sueño Porque al final Quieres que no tanta comida No te hace para nada bien Pero si eres una persona Que después te vas a ir a entrenar Que vas a estar Para arriba y para abajo Todo el día Pues obviamente Tienes que tener También en cuenta Todo ese tipo de cosas Estoy a favor De espaciar las comidas Hacer y ajustarse Cada comida A tu ritmo diario de vida Por ejemplo Hay gente que me entra Y me dice Yo hago yo un intermitente Porque me viene genial Porque por la mañana No me entra nada para comer Y yo sigo haciendo desayuno intermitente Porque les gusta Pero ayunar Al final Ayunamos todos O sea Ayuno intermitente Parece que tiene que ser Dieciséis Dieciocho horas O no sé cuántas Y pueden ser doce horas Si tú terminas de cenar A las nueve de la noche Y me desayunas A las nueve de la mañana Pues has hecho un ayuno De doce horas A eso es a lo que me refiero El caso Que creo que está Muy sobrevalorado Y todo este ritmo También de No sé cómo decirte Ayuno Dieta cetogénica No sé qué Acercarnos a nuestros primitivos Es estar sobrevalorando muchísimo Y a la gente se le está yendo muchísimo la pinza Mi opinión Pero bueno Que no Tampoco tengo mucho que decir sobre eso Sobre ser antisocial A tope con ello Yo no tengo nada que decir Porque lo soy No me gusta mucho la gente Y lo sabéis Soy como un gato Y no me gusta ni la gente Ni el agua Y no huyo de ello Y ya no me siento Ni me avergüenzo de decirlo Yo creo Esto lo hablé el otro día con Joan Que cada uno tiene también Pues Sus ritmos Y su historia También detrás Y yo por ejemplo Era una chica muy social Que tenía un grupo muy grande de amigos Pasaron ciertas cosas Que a mí me hicieron separarme De ese grupo de amigos Cuando yo era pequeña O sea cuando tenía Era adolescente Y a partir de ahí Yo no he querido tener Más amistades cercanas Porque pues ya está No me hacen falta Y aprendí a vivir así Por ejemplo Si que soy una persona Muy familiar Y me encanta estar con mi familia Y me encanta juntarme Con toda mi familia Y saber que tal están Y no sé Para mí por ejemplo Uno de mis primos Es como si fuera Una de mis mejores amigos Y soy muy así Pero hay gente que Al revés No le gusta mucho Estar con su familia O por ciertas circunstancias Pues su familia también A lo mejor No está Plenamente bien Y no le gusta estar O pasar tiempo con ella Y Le gusta estar más Con sus amigos Pues eso Tal cual Lo estoy pasando un poco mal Porque al final Estoy aquí sola en Valencia Y queréis que no Pues sí que tengo Algunas amigas Sí que hago cosas Sí que Gracias a Joan Pues también salgo mucho Porque queda con sus amigos Y me voy con él Y todo esto Pero obviamente Pues no tener a mi familia Pues es un palo No voy a mentir Pero bueno Me estoy haciendo bastante bien Y tampoco están tan lejos Que están en Madrid Cojo el coche y me voy Y no hay problema ¿Cómo aprendiste tanto Sobre suplementación? O sea ¿Cómo os aprendiste tanto Sobre Nutri Deportiva? Me ha ayudado mucho La visión que le das a la Nutri Muchas gracias ¿Y cómo aprendí De Nutri Deportiva? Pues aparte de que Obviamente Llevo toda mi vida Haciendo deporte Y me dedico Y estoy plenamente metida En el mundo del deporte También hice optativas En la universidad Que fueron Nutrición Deportiva Y Ergogenia Que al final También te dan un enfoque Sobre la nutrición deportiva Sobre la suplementación Etcétera Un enfoque muy principal Ya sabéis que En la universidad No se da casi nada Pero luego también Gracias a estar En el mundo del powerlifting Gracias a empezar a entrenar Gracias a empezar A querer cuidarme A querer tener Mejor rendimiento A tener pues eso Mejor rendimiento Mejor estética Estar mejor conmigo físicamente Poder entrenar bien Poder ser fuerte Gracias a todo eso Empecé a leer A estudiar A coger libros A ir aprendiendo De un sitio o de otro Y gracias a eso Pues he aprendido Lo que sé Nutrición Deportiva No creo que sea la persona Que más sabe de Nutrición Deportiva Creo que sé Lo básico Darle un buen enfoque Y que la gente Este contenta con mi trabajo Porque al final Esto no es más Esto no hay que enrevesarlo Y esto no tiene que ser difícil Para nadie Esto tiene que ser Una parte Una pata de la mesa Que nos sume Y no que nos quite Nada Entonces yo siempre pongo Un montón de opciones Siempre pongo un montón De invalencias Siempre doy un montón De variabilidad Para que la gente Este contenta Pueda hacer un montón De comidas Quiero decir Variando No comidas De número de comidas Sino variando Y que la gente Este contenta con el servicio Y creo que también Eso es lo principal El principal factor éxito Que tiene a lo mejor La nutrición O mis asesorías Que la gente está contenta Que tengo mucho feedback Con ellos Que siempre estoy hablando Con ellos Que hay un feedback constante Y creo que ese es El mayor logro que tengo Con el tema De la nutrideportiva Saberse Pues lo necesario Para saber Y para ejercer Obviamente Pero no creo que sea La persona más indicada Para decirte Si, si Soy una puta máquina Sé un montón No sé qué Pues no No voy a fliparme tampoco Sé lo que tengo que saber Y también algo importante La gente no sabe tanto Que es que esto también es otra O sea Poner pechuga y arroz A todo el mundo Es muy fácil ¿Sabéis? Lo difícil es Hacer que a una chica Se le recupere la regla Después de una menorrea De 11 años Que la gente se conecta contigo Que tengan adherencia Con todas las dietas Que les pones Etcétera ¿Sabéis? O sea Poner arroz y pollo Y que la gente sufra Y que gane El que sea más fuerte Y el más espartano Eso sabe hacerlo todo el mundo Esta pregunta No es por fliparme Pero pone ¿Cómo editas tan bien? ¿Podrías explicar algunos tips En algún vídeo? Un abrazo A ver Yo no sé editar bien Eso es lo primero Yo no sé editar bien No tengo ni idea de editar Aprendí a editar Porque me puse con el editor Y me puse a editar Un poco por supervivencia Y porque me apetecía Un poco despertar creatividad Y empezar a hacer Mis propios vídeos Y todo esto Porque yo veía a llevar Y yo decía Que guapo ¿Sabéis? En plan Hostia mira que guay Que se está haciendo sus vídeos Y como mola Y que guay queda Y no sé qué Entonces a partir de ahí Y que yo veo muchísimo YouTube He ido como fijándome Las cosas que hace la gente Intentando editar Etcétera Pero no soy una persona Que sepa editar súper bien Ni que le dedique muchísimo tiempo A los vídeos O sea hay gente por ahí Que se hace un guión Hace el vídeo No sé qué Lo mío son muchísimo más caseros Lo mío es porno casero totalmente Entonces Pues estos son mis vídeos Y no sé editar Simplemente cojo el Final Cut Y el Final Cut Pro Y ya está Me pongo a ello Y ya está Con el Mac Y a tope Y a partir de ahí Pues vas aprendiendo Y de repente ves algo En un vídeo Que la tía Coge así la taza La quita Y debajo salen unas letras Y dices Hostia ¿Cómo podría hacer yo eso? Y te pones a buscar en internet O en YouTube Cómo hacer esa transición Por capas Y no sé qué Pues hay veces que sí Que me pongo a hacer ese tipo de cosas Y obviamente Cuando tengo que editar Dos vídeos diarios Ni de coña Me pongo a hacer cosas increíbles También algo que funciona mucho Y que creo que es súper importante Es que encontréis músicas Que yo por ejemplo Me quiero dar de alta En una plataforma de estas Que hay un montón de músicas Para que a mí No se me haga tan cuesta arriba Buscar músicas Porque lo de la música Para mí es lo peor Es por lo que más tardo Hacer un vídeo Buscar una música Que esté guay Que mole Que cuadre un poco con el edit O sea Obviamente hago el edit En base de la música Pero quiero decirte Que cuadre un poco Que no sea Yo qué sé Música clásica ¿Sabéis? Entonces bueno Eso es lo que más me descuadra Y luego también creo que es súper importante Meter un montón de recursos Un montón de fotos Un montón de vídeos En los vídeos Para que queden muchísimo Más enriquecedores Es decir Por ejemplo Nosotros en Estados Unidos Nos íbamos a cenar Y de repente Os plantaba 40 imágenes De nosotros en el coche Pero esto con música de fondo Nosotros en el coche Nosotros andando por las calles De Nueva York Nosotros entrando al restaurante Pidiendo la carta No sé qué No sé cuánto Probando Entonces eso creo que hace Que el vídeo sea muchísimo más ameno Y aunque luego tenga una chapa Queda como si supieras editar Y en realidad no En realidad es el contenido del vídeo Y yo Desde mi punto de vista Creo Por lo menos a mí Me gustan muchísimo más Los vídeos Que tengan mucha chicha Y que tengan Yo qué sé Que pues todos los días Me hables Me cuentes No sé qué Que un vídeo Que me subas a la semana De Dios La hostia el vídeo ¿Sabes? Me has hecho mazo de tomas Con un dron Pero es que Tío No me has dicho nada nuevo En plan Si me vas a decir Los cinco hábitos Que van a cambiar tu vida Y me dices Que beba agua Que coma sano Que me despierto temprano Que haga deporte Y que me haga un skin care Tío No me has dicho nada nuevo ¿Sabes? Me he flipado Pero sabéis a lo que me refiero ¿No? Y aunque me hagas el plano Con el dron Es que me da Absolutamente igual Prefiero un vídeo De acá Que está aquí en la cocina Decir algo interesante Y que no sea Una puta mierda De contenido Una chica me pregunta Bueno me dice Cuatro años de menor repud A la mica Desesperada Y a veces desilusionada Si os interesa Que no sé si os interesará Porque como Hay mucha gente Que son O sea que no me veis solamente Por el contenido fitness Y esto Que os explique O os cuente Mi experiencia Con la menor repud De la mica Aunque hay un vídeo En peguestudio Que yo os cuento Un poco como Recuperé la regla Y todo esto Si os interesa Todo Porque es que Yo hay algo Que no cuento Cuando tuve Mi amenor repud De la mica Y es que Obviamente había Un trasfondo También a nivel psicológico Que me estaba afectando Muchísimo Cosas muy personales Que me estaban afectando Muchísimo Y que yo no recuperaba Porque estaba Muy muy estresada Y tenía mucha ansiedad Constante Entonces si queréis Que tenga Haga un vídeo Sobre todo 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 Y como recuperé Y como conseguí Que se me hiciera regular Y tener unos ciclos sanos Creo que los tengo sanos De hecho Bueno Si los tengo sanos Me lo decís Y yo Os hago el vídeo De la menorrea Pero simplemente decirte Si eres la chica Que tiene la menorrea Hipotalámica Y que te estás esperando ya Es que contrates A un profesional Y si no te lo puedes permitir Que leas Que leas Que te informes Que te suplementes Que te nutras bien Que hagas deporte Aunque te digan Que no hagas deporte Que no dejes de deporte Que cortes Eso que te está haciendo sufrir Porque posiblemente Hay algo psicológico Que te está haciendo sufrir mucho Que puede ser Desde una pareja tóxica A una oposición Porque yo he tenido chicas Haciendo una oposición Que le han perdido la regla Por el estrés Que simplemente le suponía Entonces Obviamente no te voy a decir Que cortes con la oposición Pero Si como Enfocas Hacer una oposición Y bueno Que intentes Hacerlo todo Del amor propio Siempre Obviamente Y a partir de ahí Todo va a fluir Muchísimo mejor Bueno Simplemente Eso es que no puedo deciros mucho Mucha gente también Os querrá quitar el deporte Os querrá Poner pastilla anticonceptiva No cedáis Intentar conseguirla Por vuestros mismos Porque la pastilla anticonceptiva No os va a dar la regla Os va a hacer sangrar Simplemente Os va a hacer sangrar Pero no os va a hacer ovular Ni tener un ciclo sano Es decir Simplemente os va a hacer Sangrar Por deprivación Pum Sangras Y ya está Parece que has tenido la regla Pero no has tenido la regla No Tú no estás ovulando Y a partir de aquí Es cuando Pueden venir Todos los problemas También O sea Yo flipo Con que se mande La pastilla anticonceptiva Con todos los problemas De cáncer de mama De cáncer de ovarios De osteoporosis De tantos problemas Que hay actualmente En mujeres Mayores Y todavía Se sigue mandando la pastilla anticonceptiva Me parece Muy fuerte Pero bueno Si queréis que os haga un vídeo Sobre la menorrea Me lo comentáis Porque a mí me encanta hablar Vale A raíz de esto Y De bueno De esta conversación Jack Y lo preguntas Y me pone una chica Entrenar con la regla Me pone así Manitas Pues Yo la verdad Que no tengo problema También te digo Si tienes dolores muy fuertes No hace falta que entrenes ese día Y puedes dejar Dos días Si hacen falta O uno Supongo que Bueno La mayoría de chicas Que tienen molestias En la regla Son de un día a dos Pero puedes dejar Un rango de tiempo Para recuperarte Y que si esos días Te molesta Pues obviamente No entrenar Porque no vas a dar Tu 100% Y para estar a disgusto Entrenando Pues no hace falta También os digo Si simplemente tienes Una leve molestia El entrenamiento Va a ayudarte muchísimo A paliar un poco el dolor Pero bueno Que cada chica Es un mundo Cada persona Es un mundo Y cada persona Al final Puede o no puede Hacer ejercicio Cuando se entrena Yo por suerte No tengo dolores Como tal En mi regla Es decir Yo soy una persona Totalmente diferente Antes de que me venga la regla Yo premenstrual Soy un ogro Soy un ogro En todos los sentidos O sea Tengo mal humor Y mirar que me intento controlar O sea Yo soy O sea Lucho totalmente conmigo Porque sé Que estoy premenstrual Y sé que no soy yo O sea Que al final Están hablando Mis hormonas Por mí Pero yo me convierto En un ogro Me gustaría O sea Yo me encerraría en casa Me pondría a oscuras No iría a entrenar No hablaría con nadie Yo me convierto En otro ser Que no soy yo Que yo soy muy divertida Muy graciosa Muy así Y de repente Me convierto En totalmente El contrario Pero Después Los días de regla El primer día Y el segundo Que tengo un sangrado Muy fuerte Ahí sí que me siento Como débil Debilucha Pero también al final Obviamente es evidente Que voy a estar un poco más débil Pero El resto de días Ya empiezo a sentirme Como súper fuerte Los estrógenos Me empiezan a hacer así Y yo ya me empiezo A sentir súper fuerte Activa Me despierto antes Hago un montón de cosas Siento como que Tengo que estar Constantemente activa Mientras que Cuando estoy premenstrual Obviamente Pues no tengo ni ganas De salir a rodar Un paseo por las mañanas No tengo ganas de entrenar Estoy súper blanda Tengo que bajar pesos Tengo un rendimiento Bastante peor Pero No tengo dolores Entonces Simplemente eso También os digo Que hacemos Cuando estamos haciendo deporte Que utilizo Yo por ejemplo Me pongo copa O tampax Pero Hay gente que es incapaz Así que O sea también Ese tipo de cosas Tenéis que tenerlas vosotros en cuenta De todas formas Yo no soy la persona más indicada Para hablar de estos temas La verdad Vale Esta pregunta me hace gracia Y la quiero compartir Dice Bueno No es una pregunta Es que hable de La gente que se cree especial Por levantar pesas Y dar la brasa con ello Cuando es otro deporte más Totalmente de acuerdo La verdad Creo que se está haciendo Una romantización De entrenar Demasiado grande O sea Al final Toda la vida Como que se ha ido entrenando Solamente que ahora Como que está muy de moda Y se está romantizando muchísimo Aparte Porque es buenísimo Con entrenar O sea Yo estoy súper de acuerdo Con que es buenísimo Ayuda muchísimo A cualquier cosa A nivel de salud mental A nivel de físico A nivel de sentirte más ágil Mejor contigo mismo Obviamente es súper importante Y hacer Entrenar es increíble O sea Yo desde mi punto de vista Llevo entrenando toda la vida Y creo que por eso estoy muy cuerda Pero Creo que se romantiza demasiado O sea Un deporte de pesas O cualquier otro deporte O sea Deporte es así como También Creo que el problema es Que al ser adulto Como que tienes constantemente Que estar justificando Porque estás haciendo algo Tú cuando eres un niño Yo no romantizaba Ni de coña La gimnasia De hecho Me sobrepasaba Y no lo romantizaba tanto Y ahora Entrenando power O entrenando Sí que tuve una época De romantizarlo todo Y creo que es totalmente Un error Y creo que se está dando Un enfoque un poco equivocado En redes sociales Sobre todo esto Pero bueno No me voy a mojar O sea Paso a mojarme Pero Es todo Es todo O sea Creo que no Se está enfocando bien La verdad Y la gente se le está yendo Muchísimo a la olla Y de verdad O sea Que sí Que entrenas Que haces pesas Que compites en powerlifting Que compites en crossfit En culturismo Pero tía Tío Estás Loco O sea Que cualquier persona No se mete cuatro horas Entrenar en un gimnasio O sea Eso yo también Me lo llevo para adentro En plan Yo porque mi estilo de vida Me lo permite Pero si tú eres una persona Que trabaja en una oficina Y tienes luego que llegar a casa Y hacerte tus comidas Y hacerte no sé qué Tío Con entrenar una hora y media De verdad Está perfecto No hace falta Que te exijas más De lo que eres Entonces O sea Yo entiendo Gente que quiere competir En culturismo Que quiere llegar a Que no sé qué A tope con ello Pero de verdad Pensad un poco también Si vuestro estilo de vida Lo acepta Porque es que a lo mejor Está tu mujer en casa Esperándote En plan Yo Yo no compré esto En el corte inglés ¿Sabéis? Entonces bueno Yo con eso Me lo miraría un poco Creo que se reumatiza demasiado Y creo que está como muy de moda Y ahora mismo Como que está Guay Entrenar mucho Pero de verdad Que si no Lo haces Tampoco pasa nada Esta también me gusta Y esta Yo también lo he pasado Y quiero hablar de ello Pone No sé cómo dejarlo Con mi entrenador Pues que sinceramente Creo que La relación entrenador Atleta Es peor Que tener un novio O una novia Porque es duro Dejarme entrenador Es decir Una persona Que ha estado mucho tiempo contigo En las buenas En las malas Ayudándote Para arriba Para abajo Obviamente la estás pagando Pero bueno Que al final Haces una relación De amistad brutal Porque yo he tenido Por ejemplo Muchos entrenadores Y al final Haces una relación De amistad Es muy duro Dejar a esa persona O decirla Mira ya no voy a seguir contigo Porque tengo otro tipo de objetivos Pero es lo mejor Que podéis hacer Tener empatía Emocional Como cuando dejáis a un novio Porque no queréis seguir con él Pero tenéis que dejarlo ¿Sabéis? Pues esto es igual Y dejar de darle largas Y hacer ghosting Pues la relación con el entrenador Es lo mismo A mí que una persona Me venga De la forma más sincera posible Y me diga Mira Marta Que yo estos tres meses En verano No voy a hacer dieta Porque es que me da igual O sea Yo voy a disfrutar Que flipas este verano No voy a hacer dieta Ya en septiembre Contacto contigo O muchísimas gracias Por tu servicio Me ha gustado muchísimo Ya he aprendido a comer Que es que es lo mejor Que me pueden decir Y de verdad Si necesito cualquier cosa Te volveré a contratar Pero que hasta aquí Es lo mejor que podéis hacer Y yo no me enfado Y ningún entrenador Que conozca Se enfada Porque haya gente Que te diga Ya está Hasta aquí Nos enfadamos Cuando no tienes Ningún tipo de respeto Y ni te despides Dejas de pagar Yo que sé Lías de esas raras Que haces Que eso no Eso no se puede hacer Porque yo estoy trabajando Estoy haciendo lo mejor que puedo Y quiero hacer lo mejor que puedo Contigo Y de repente Vienes y me haces un costing Cuando yo estoy súper pendiente De ti Eso no lo podéis hacer Así que por favor Tener un poquito De empatía emocional Y dejar a los entrenadores Y a las entrenadoras Con respeto Que la gente lo entiende Y nadie se va a enfadar con vosotros ¿Qué piensas de los TCA's en el fitness? ¿Por qué hay tantos? Pues sinceramente Creo que hay dos grupos de personas Dentro del fitness Los que venían con un TCA Que posiblemente se hayan metido en el fitness Y los pobres siguen pues Intentando los hilas Mejorarlo Y los que entran dentro del fitness Y que es el peor grupo Desde mi punto de vista Porque al final es algo que te creas Y te obsesionas tanto Que al final te creas un TCA ¿Por qué creo que hay tanto? Pues porque es que seguimos Las cuentas de Instagram Que no son las adecuadas Y yo estoy claro Y nos creamos unos Unos Ideales de cuerpo Que no son para nada Reales Y que tío Si se O sea De verdad Hay muy pocas chicas Que vayan a tener Un glúteo Marcadísimo Hablo no de Competición Culturismo Obviamente Pero tío Si tú sigues una paga Que tiene un glúteo Así de redondo No sé qué No sé cuánto Para llegar tú a ese estándar O sea Para llegar tú a ese glúteo Tienes que hacer muchas cosas Si quieres estar Finísima A pesar Muy poco Estar finísima Estar súper definida No sé qué Tienes que hacer muchas cosas Para llegar a ese físico Hay veces que Muchas veces sí Está guapísimo En plan Pues verte a la pava esta En bikini Le queda increíble Y tal Pero tío Piensa una cosa Yo hablo de chicas Porque es lo que me afecta ¿Vale? Eso te ayuda De verdad A ver ese cuerpo Porque a lo mejor Tu cuerpo No se asemeja Ni de coña A eso Porque tú eres una chica Más ancha Con huesos más anchos Más alta Más grande O sea Da igual Lo que seas Y tú a ese estándar De belleza No vas a llegar Además Pues no tienes el pecho Perado No llevas las pestañas Posterizas No llevas los labios Puestos No llevas los pómulos Puestos No tienes el pelo liso No Yo qué sé Sabéis a lo que me refiero Y no puedes estar comiendo Esparragos todos los días Entonces Eso tenéis que tenerlo en cuenta O sea No podéis fijaros En cuerpos Que no se asemejan a vosotros Yo por ejemplo Me fijo muchísimo Muchísimo En físicos de chicas Que están muy fuertes Sobre todo En el tren superior Porque yo en el tren inferior Ya sabéis que va a su rollo Va Es otro tipo de De rollo No me hace ni puto caso Pero Y que por ejemplo Pues no tienen el pecho operado Que no las veo como Muy Extravagantes A nivel de cara Porque veo como que hay De repente un boom De cosas raras En las caras Que no me molan Entonces Intento seguir Ese tipo de O sea Ese tipo de chicas Y también sigo gente Que me llama mucho la atención Lo que hace Y todo esto Y obviamente Chicas futuristas Pero que yo sé Que yo de ese físico No voy a llegar en mi vida Así que bueno Creo que ese es el Principal error Y por el que Hay tantos problemas Ahora mismo En redes sociales Y última pregunta Ya para terminar Porque se me está haciendo Muy largo esto Me preguntan Chico ¿Cuál es el ejercicio Que más palo te da hacer? Y el que más palo me da hacer Sin duda Para toda mi vida Ya será la sentadilla Sabéis que No sé lo que tengo en la espalda Pero bueno Me duele la espalda Al hacer sentadilla Y peso muerto Y aunque el peso muerto No me da tanto palo Es cierto que por ejemplo El rumano me molesta La espalda Y la sentadilla Siempre que hago sentadilla Me acabo jodiendo Entonces La sentadilla sin duda Y el peso muerto Son dos ejercicios Que no me vais a volver a ver A hacer No creo que nunca Y si hago de vez en cuando Es porque no hay una prensa No hay una jaca O algo así en el gimnasio O porque estoy calentando Con la safety O cosas así Pero no me vais a ver hacer Yo creo ya Más tirar fuerte Ni en peso muerto Ni sentadilla Y no quiero decir Que sean ejercicios malos Porque son ejercicios buenísimos Que ojalá pudiera hacer Pero es que Bajo mi anatomía O bajo mi misma Yo no puedo hacerlo Porque me crean molestias Y no entreno luego El resto de ejercicios a gusto Y luego estoy mal Y arrastro dolores Y a mi no me sale rentable Hacer esos dos ejercicios Para luego estar tan mal Así que bueno Simplemente eso También otro ejercicio Que me da muchísimo palo hacer Son búlgaras o zancadas La verdad O sea prefiero meterme la jaca Y sufrir ahí Que haciendo búlgaras o zancadas Que unilateral Tienes que sufrir el doble Es horrible De verdad Os te juro Yo no sé la gente Cómo puede hacer ese ejercicio Me muero Que está genial Porque hay que hacer Lo que más Incomodote que hace Pero Estáis locos Así que bueno chicos Gracias por Hacerme preguntas por Instagram Os dejo por aquí mi Instagram Para que me podáis hacer preguntas Gracias por haberme visto Espero que os haya gustado el vídeo No quiero enrollarme mucho más Tendremos más vídeos esta semana Así que Un beso enorme Y hasta mañana Gracias por ver el vídeo 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 Gracias por ver el vídeo